8.31, 8.31 la temperatura se posiciona por ahora en 25 grados en Asunción y alrededores la humedad bajó un poquito, 85% no tenemos viento por ahora y reitero la posibilidad persistente de algunas precipitaciones para lo que resta de la mañana e incluso la tarde en que se estima una máxima de 35 grados a la noche ya sin lluvias de 32 iría hasta los 29 grados a la noche y hasta los 24 horas de la madrugada. Bueno van llegando más calzados, nosotros estamos apostados en la esplanada del canal, están los compañeros haciendo la recepción correspondiente, está Mariano, hola Mariano de nuevo. Qué tan buenos receptores son Mariano y están a mi música, otras cosas. Está armando una fiesta acá, volcas van sonando, se va animando la mañana, estamos en la esplanada de Canal 9 y esta es la orquesta ahí de CanSap en zona del bañado, quiero compartir partes si les parece del arte de estos jóvenes. Me encanta. Excelente la interpretación de este grupo de pobres de la zona de CanSap, de la zona del bañado. Y a Mariano está con Marcelo también Mariano. Sigue la música. Muy bien. ¡Aplausos! Marcelo querido, buen día. Hola querido Mariano, ¿cómo te va? Buen día para vos, para la gente que está del otro lado. Desde temprano ya estamos acá. Vamos pues, recepcionando todo tipo de calzados. La gente está llegando aquí respondiendo en excelente forma. Vienen a pie, en moto, en colectivo, llegando desde el área central. Impresionante la respuesta realmente. Todo tipo de calzados, principalmente como venimos diciendo en la mañana, pensar en los niños, en las niñas. Esto por ejemplo para una niñita, para su uso diario. Este calzado forma parte del lote de calzados nuevos que donaba por ejemplo gente de la Policía Nacional. Recién, Marcelo, una señora en colectivo vino. ¿Le viste? Sí, línea 96 venía bajando por la puerta delantera y decía, yo quiero entregar mi bolsita. Y era una señora ya de la tercera edad. Es decir, si ella llega aquí, los jóvenes no tienen excusa para poder acercarse a Canal 9. ¿Estamos hasta qué hora de la noche Mariano hoy? Durante toda la jornada, hasta el último programa en vivo, hasta las 10 de la noche vamos a estar. Quiero agradecer acá a la Escuela de Música. Va a alcanzar también, chicos. Muchísimas gracias por sumarse a este video. Buen día. Sí, acá los chicos fueron los que dieron la iniciativa, ¿verdad? Ellos dijeron, nosotros queremos apoyar y bueno, entonces, ¿por qué no apoyarles también yo, nosotros y traerles acá que ellos den también su granito de arena con algunas donaciones también y con lo que saben hacer que es la música? Trayendo arte. ¿Vos cuántos años tenés? 18. 18. ¿Y hace cuándo que están en la escuela? Hace 5 años, 6. ¿Y qué tal en todo este tiempo? ¿Siempre están así participando en actividades solidarias? Sí, claro que sí. Llevando el arte a todas partes. ¿Cómo? Llevando el arte a todas partes. Sí, a todas partes. Siempre que podamos tocar en algún lugar decidimos ir así para esparcir un poco lo que es la música entre los jóvenes. Si te pregunto, por ejemplo, ¿a qué hora te levantaste hoy? A las 6. ¿A las 6? ¿Temprano? Sí. ¿Temprano se prepararon? Gracias, chicos. Ah, mira, acá está llegando también la donación de chicos de la Escuela de Música de Camsat. Adelante, chicos. Pueden acercar aquí a la mesa de donaciones. Acá Marcelo está ordenando todo. Marce, siguen llegando más. Muchísimas gracias, chicos. Es muy amable realmente. Hay calzados nuevos. Gracias. Gracias. Decía, hay calzados usados. Que les falta por ahí una manito de pintura, alguna que otra, algún que otro pegamento. Pero también llegan calzados nuevos como estos, Mariano. En caja. Que son en caja, que son sumamente importantes para niños. Imagínate, por ejemplo, cuando llueve, cuando hace mucho calor, cuando hace mucho frío, qué bien va a quedar este calzado. Este es número 37. Así que para alguna chiquita, algún chiquito, esto ya va a estar listo. Exacto. Y si es que tiene la posibilidad la gente de traer, por ejemplo, así zapatos que son unisex. Sí, sí, exactamente. Ese sí que es mejor todavía. Entonces, niñas, niños pueden usar de acuerdo a la necesidad. O sea, recién vi por acá una bolsa de una señora que venía de acá del barrio de Sajonia y trajo unas Guillerminas. No, ya sé, ahora... Sí, pero vi por ahí unas Guillerminas. Hace rato temprano yo estaba diciendo, Marcelo, que casi no veía a Guillermina. Porque viste que ese pues forma parte del uniforme principalmente de la gala de las niñas. Para las criaturitas, así es que para los varones, mocacín. Para las nenas, la famosa Guillermina. Así que todo va a ser bien recibido para que los niños puedan tener ese calzado. Que para muchos es tan difícil de obtener. Lo que pasa, Mariano, es que la yahuas es puesta de Iguana. La vestimenta también. Entonces, papá, mamá, los jornaleros principalmente, ya no tienen para comprar un par de calzados. Que te va a salir como mínimo, ¿cuántos? ¿100 mil guaraní, ponele? Por lo menos para un hijo, un par. Sí, imagínate tener dos, tres hijos que tienen que ir a la escuela y colegio. Ahí tienen un gasto de 500, 600 mínimo en calzado. ¿Y quién tiene esa plata hoy? Hablamos del zapato de gala, después también los calzados deportivos para los días de actividad física. Sí, 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 eso. Por más que parezca, a veces como que nos le damos importancia, porque tenemos en casa el campeón, tenemos el zapato, y tipo, yo todos mis zapatos no pasa nada. Pero en realidad hay gente que les cuesta, que ya es un lujo para ellos tener un calzado, Marcelo. La verdad que sí, y acá me da también mucha alegría la cultura del despojo. Aquí apunto a aquello que tenemos en casa. Ni anden acá, tenéis, no sé si es que ya no nos queda, ¿verdad? Entonces tenemos que salir, juntar, y que esto se replique en casa, en el vecindario, en el barrio, en la ciudad, para que ninguna criatura vaya descalzo o descalza a escuelas y colegios. Estamos en vivo, Alexis, televidentes, desde la explanada del SNT, frente a Canal 9 Noticias. La gente puede venir, quiere verla, Marcelo Mongeloso. Sí, o una foto con usted. Que vengan, que vengan. Acá, de hecho, van saliendo los conductores. Más tarde también Amalia Gutillo. Sí, vas a hacer lo suyo. Roberto Pérez también ya al mediodía, en horas de la tarde, también los diferentes servicios informativos, en noticiero 24 horas. Es decir, hoy viernes nos tomamos el día para poder sumar la ayuda de la gente, juntar acá. Pero al final de cuentas, nosotros lo que hacemos, Marcelo, es esto. Juntar, ordenar, pero lo que la gente haga, tomarse el tiempo y acercar la ayuda, eso va a ser lo que va a ser determinante. La verdad que sí, y contarte, aprovechando que casi nadie nos está viendo, acá nos habilitaron una oficina que era chiquitita, ¿verdad? Está repleta de calzado, entonces la administración del canal dice, no, vamos a habilitar la oficina más grande que tenemos y tenemos que llenarla. Así es que ya vamos por un buen camino y tenemos un lugar más grande para copiar todos los calzados. Mariano, ¿cómo lo toma eso? Seguimos sumando, qué buena onda, purete, lo vayan así, de repente para acá los vehículos y van llegando, van bajando, durante todo el día les esperamos. Tenemos una música más, me dijeron, ¿verdad? Sí, tenemos una canción más, Alexis. Sí, pues, vamos con eso. ¿Te parece? Excelente, adelante, con la música. Sí, Lidio, vamos a escuchar, ¿qué vamos a escuchar ahora? Despedida, despedida. Esto se llama Respedida, hasta acá este enlace. Para despedir a este bloque nomás. Ahí está. Vamos. Respedida, despedida. Respedida, despedida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A la mañana usaba unos hermanos y a la tarde usábamos nosotros. Así con lo poco que teníamos. Pero buscábamos la forma de salvar. Sí. Mucha gente está buscando la forma de salvar la situación. Gracias, Florentina, por tu tiempo. No, 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 no. No, 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 no. Es nada, al contrario. Es un placer, un gusto. Y con lo humilde y pobre que soy, me encanta poder alcanzar esto poco que traigo para colaborar con los... No, no, no voy a hacer nada. No voy a decir, más necesitamos, no voy a evitar, sí. Sí, para ayudar nosotros. Exactamente, para ayudarnos. Vamos, Florentina. Muchísimas gracias por el recibimiento, al menos, y espero que sirva. Gracias, gracias. Ay, con unos trapitos porque la ocasión fue Amarita. Amarita, sí. Gracias. ¿Te conoces ella? Sí, Amalia, porque... ¿Qué te montas? Muy bien. Y vos soy fanática del programa de... Gracias. Yo veo Canal 9 hasta terminar Feride. Sí. Y después ya me pongo a C9N. Ahí ya paso ya a C9N. Me encanta. Hoy vamos a comer chipaguazú, sopa y vamos a recibir los zapatos. ¿En serio? Sí. ¿Te querés quedar con nosotros? No sé, que... Vamos a tomar tereré. Tereré podría ser. No, pues sí, chau a tú, chikungunya. Te vas a recuperar más rápido. Pero chipaguazú y eso me tienen prohibido porque tengo problemas cargados, diabetes y demás. Somos dos. Yo ya me voy a ir acá en el parque a caminar. Sí, y a la tarde sí. Ojalá que el tiempo amerite. Que no venga otra vez en la tormenta como ayer. Marcelo, ¿qué está preocupado? Ya te dejó tu chofer, dice. Sí, quebrantamos de bolsita en bol. Sí, sí. No, 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 me suena el 37. Me dejan puertas. Y voy a procurar. Sí, estoy con malesciente y tengo que ejercitarme porque si no... Hasta ayer no me estaba pudiendo levantar. Hasta. No, 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 bajo ninguna circunstancia. Tengo 59 años y me agarro eso con... Con una celulita en la pierna y tengo una mancha completa. Pero a pesar de todo, hace un mes de 15 días por allá. No, pero los dolores persisten, los dolores persisten. En el tobillo, la rodilla, acá en los codos, las manos persisten. En el tobillo, que es lo que es terrible. A cuidarse. Sí, y también a todos los demás. Que la limpieza empiece de casa. Gracias, doña Florentina. Que estés bien. Ustedes, gracias. Feliz día y feliz fin de semana. Igualmente, gracias, gracias. Muy bien, aplausos. Tenemos más visitas. Vamos a agarrar, vamos a agarrar, sí. Estamos ya acá, listísimos en la planada. No queremos irnos al estudio nosotros. No, me parece bien. ¿No quiere hablar? Pero sí, estás espléndida. Ah, bueno, no quiere hablar la señora. Respetamos, pero trae una bolsa de calzados. ¿De dónde sos, doña? Sin enfocarte mucho. De la zona de Lambaré está trayendo su donación para todos los chicos. Exactamente, mucha gente como ella. Acaba de venir un señor también a dejar un calzado. Decía, yo no quiero que me vean, yo solamente quiero donar. Y mucha gente así prefiere el anonimato. Mariano, ¿qué tenemos por allí? A ver. ¿Vos sabés que yo soy, Amalia, el pesquisador? Tengo que ver el control. ¿Vos estás revisando? Esto, por ejemplo, claramente sirve. Este zapato claramente sirve. También es chiquito, así como para niños, como para niñas. Exacto, mira ahí zapatos también para las señoritas. Calzados deportivos. Una variedad interesante, ¿verdad? Todo esto va a servir definitivamente a los niños, a las niñas. Y eso es lo que queremos que piense Amalia. Yo de temprano estoy diciendo algo y quiero compartir contigo. Que pensemos en Luca, en Matías, en Jennifer, en esos niños, en esas niñas. Que pensemos que ellos tienen que usar esto para ir a la escuela, para acercarse, para movilizarse, para desplazarse. Así que tienen que ser zapatos que estén en condiciones. Si es que traen uno que le falta luego pegar, que falta coser, que va a ser un problema. Así que les pedimos a la gente que pueda hacer ese filtro, esa selección y que venga ya así en condiciones. Vamos para allá, te voy a mostrar todo lo que ya hay. Yo pensé que este ya estaba frenando, yo ya le miraba con cara de zapato. Vamos a acercarnos acá porque hoy, durante todo el día, acá es planada en nuestro lugar de encuentro. Sí. Bueno, despacito, la escalera. Ellos van a tocar después. Están los chicos también del... Sí. Sí. Muy buena música, ¿eh? Bueno. A ver, mira lo que es todo lo que ya tenemos. Muchísimo. Tenemos que llenar acá, ¿sí? Sumado a lo que ya está adentro. Efectivamente. Y da gusto porque todo esto, Amalia. O sea, nosotros acá mostramos la realidad, mostramos el problema, Marcelo, a la gente ahí en su casa. Para que de repente no salen mucho, no conocen la realidad en los asentamientos, en el interior del país. Nosotros con estas cámaras les mostramos y les dijimos a la gente, ¿qué les parece si hacemos esto? Y la gente está respondiendo, está reaccionando y únicamente de la ayuda de la ciudadanía va a depender esto. Esa solidaridad, esa empatía, ponerte en el lugar de ese niño, de esa niña. El caso de Florentina Amalia Marce, ella es una de las hijas de 12, son 12 hermanos son. Y dice que tenían que turnarse con los zapatos a día a día que iban descalzos. O sea, ella sufrió el tener que ir, el tener que andar puinandí. Es muy interesante esto realmente. Y lo que decías, Mariano, mostramos el problema y también damos una mano enfocando la solución. Porque muchas veces nos centramos solamente en lo que es el drama, sin embargo, no damos la solución. Mira a la señora que está llegando. Hola, doña, ¿cómo te va? Acá, de este lado te voy a poner acá, con la cámara, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Besito. ¿Tu nombre? María Elena. ¿De dónde venís, María Elena? A Asunción, por acá cerca. Y viste por la tele y te voy a llevar. ¿A Mali y Marcelo? ¿Contaste vos de tu casa o con tus vecinos? En la continuidad de la programación y de la maratón, sí. ¿Fue fin de semana a todos? Bueno, nos vamos. Nos vamos. Chusquísima, viene a dejar aquí su donación entonces para los chicos, porque esto se va a ir a todo el país. Todavía no es que vamos a llevar a un lugar, nomás no. Esto va a ir a todo el país. Bueno, Amalia queda ya conectada, arranca, se ennueva a las 9 y va llegando muchísima gente al baile. Sí, que es lo importante. Que es lo importante. Vamos. Y que siga así. Nosotros nos vamos, Mario. Chau, chau. Buen fin de... Si un traidor puede más que unos cuantos, que esos cuantos no los olviden fácilmente. Solo le digo adiós, que el futuro no me sea indiferente. Gracias, Diego. Eres un monstruo, que el futuro no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. ¡Eres un monstruo grande y pisa fuerte!